Y el surtidor de hidalguía, manzales rubrosas, bajo tu cielo de rosas Canta el viento su alegría, tan dulce es la tiranía De tu belleza preclara, que antes de que yo te amara, mi corazón te quería Hay manizales de maldad, hay manizales de ensueño Con los zafiros del alba, gorda su ofrenda mi ensueño Hay manizales de plata, hay manizales de armiño Prende a tu cuello de naca, el collar de mi cariño Oro de pena y despío, sobre el redón del sonoro Fingen carácolas de oro, las carretas del rocío Toda la feria es un río, de jubilogui a su cena Y el sol cierra su faena, con banderillas de estío